Sí, nos importa mucho el que dirán, el que pensarán, el que sentirán. Ellos son la razón de nuestro esfuerzo, la razón por la cual estamos aquí y a quienes formamos con el buen ejemplo. No ha sido fácil, hemos dejado atrás seres queridos, amigos, nuestra tierra. Pero aquí estamos cultivando unión a pesar de todos los obstáculos que se nos presenten. Crecemos juntos, con la dedicación y el esfuerzo con que hacemos todo. Con el carácter que no nos permite rendirnos ante la adversidad. Con el gusto por disfrutar el presente junto a las personas que queremos. Y sobre todo, con el orgullo de formar parte de un gran país y de saber que tenemos mucho que aportar a este sueño compartido. ¿Qué dirán de nosotros? Que por ti, por mí, por cada uno de nosotros, no hablan las palabras, hablan los hechos. Y que de eso, estamos hechos. Nuestro futuro está aquí. Curazao, comprometidos contigo. Curazao, comprometidos contigo. CC por Antarctica Films Argentina